Quiero volver a ver, no el medio para que, es que eres tan tú, es que eres tan tú, 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 tú Vamos a escaparnos lejos como Marte, vamos a volver esta vida en arte Y si te caes estaré pa' levantarte, estamos juntos aunque estemos en otra parte Y voy a darte un pedazo de mi alma, y voy a darte un abrazo que te calma Y cuando bailas, con ese styla, se pone manso Rod Wyla No te voy a fallar mami, no te voy a fallar, no soy como esos papos que te trataron muy mal Estoy enganchao como un torito en una chompa, no dejaré que el cristal se rompa Y desde el techo miraremos la mañana, con dos cervezas, un parlante y la pava Si estamos juntos la felicidad no acaba, estoy como un bebé, se me cae la papa Yo te quiero volver a ver, lo del medio para que, es que eres tan tú, y es que eres tan tú, 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 tú que tu si, lograr ponerme un poco cursi, meto mi nariz entre tus pelos, todos te buscan debo controlar los celos, volviste el musculo mi corazón de hielo, que miren tus fotos y les sirva de consuelo, no te voy a fallar mami vamos a follar, todo el santo dia olvidaremos almorzar, olvidaremos cubo y erika y mañana, pero no te olvides que este loco te acompaña